Hola, este es el mini compresor rojo. Es lo último que ha salido en compresores para inflar globos. Todo tipo de decoraciones de globos. Este es un compresor que cuenta con 40% más potencia que los anteriores. También tenemos tres boquillas para distintos tamaños de globos, así como estas que tenemos acá. Estas boquillas no funcionan, como les comenté ahorita, para distintos tamaños de globos. Es decir, si ustedes van a trabajar con el globo convencional, pueden utilizar este tipo de boquillas. Y la colocamos acá. Y este compresor también trabaja con dos funciones. Una que es de toque, así, y la otra que es de switcher. Usted puede dejarlo permanentemente prendido o encendido, así. Colocamos el globo y presionamos. Inmediatamente se le va a inflar su globo de 11 pulgadas de las pulgadas que usted se trabaja. También este compresor, como cuenta con tanta potencia, le puede inflar los globos tipo twisty, que son los larguitos. Cosa que los demás compresores no lo hacen. Ahora podemos hacer lo siguiente. Colocamos el globo y lo que vamos a hacer es presionar. Inmediatamente también le infla su globo twisty. Por el contrario, si usted trabaja solamente con globos Mylar, también puede utilizar los globos Mylar, ya que tenemos este tipo de pico que sirve para inflar este tipo de globos. Mylar o microfoil. ¿Cómo lo haríamos? De esta forma. Colocamos el pico que le corresponde y vamos a utilizarlo de esta forma. Igualmente presionamos hasta que el globo empie por completo. Así de fácil puede trabajar su compresor. Es un compresor que lo puede mantener todo el tiempo encendido, inclusive hasta 45 minutos seguido. Y es un compresor que jamás se les va a recalentar. Se los recomiendo yo. Ginny da paz, quien tiene 18 años de experiencia trabajando con globos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.